Dos sujetos desconocidos se salvaron de ser linchados por una muchedumbre enardecida luego de que fueron señalados de acosar y tomar fotografías a los alumnos de una escuela en la comunidad de Calmeca, perteneciente al municipio de Ptepechco, al sur de la entidad poblana. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves cuando un par de hombres llegaron a bordo de un vehículo gris a la escuela Emiliano Zapata y entregaron lo que parecían ser tarjetas de servicio de taxis. Hasta el momento todo parecía normal. Sin embargo, la situación generó sospechas entre algunos vecinos y testigos quienes se percataron de que los hombres se encontraban tomando fotografías a los menores, además de que les decían palabras obscenas, por lo que la directora del plantel dio aviso a los padres de familia quienes se reunieron de manera inmediata. Posteriormente, la muchedumbre decidió intervenir y detuvieron a los sospechosos, trasladándolos a la presidencia auxiliar de Calmeca, quienes fueron amarrados y cuestionados, aunque ellos decían que llegaron a promocionar su sitio de taxis. Los ciudadanos pedían lincharlos y hacer justicia por su propia mano. Al paso de los minutos se activó el protocolo de emergencia y al sitio arribaron elementos de seguridad pública, quienes entraron en diálogo con los padres de familia. Fue pasado el mediodía de este jueves que finalmente accedieron a entregar a los presuntos responsables a la Casa de Justicia en Izúcar de Matamoros para continuar con las diligencias. Cabe mencionar que en agosto de 2019 cinco personas señaladas como secuestradores fueron linchadas en el municipio de Tepecho por un grupo de pobladores, lo que generó una fuerte movilización policíaca, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal. Gracias. 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 Gracias.